Estos factores son principalmente el mal control metabólico, es decir, el mal control del azúcar, el mal control de la hipertensión arterial, la presencia de obesidad y además la toma de algunos fármacos que pueden ser potencialmente nefrotóxicos para el riñón y el tabaco. El paciente desarrolla como una primera fase la eliminación de la albúmina en orina y eso puede ir progresando hasta la insuficiencia renal terminal si no hacemos nada. Es muy importante considerar que no solamente la afectación renal es un problema, sino que va todo junto, va todo imbricado en un problema de interacción renal, cardiovascular y metabólico. El 40% de los pacientes con diabetes van a desarrollar enfermedad renal crónica en algún grado, mayor o menor grado. Uno de cada tres pacientes diabéticos tiene enfermedad cardiovascular y la diabetes supone el 50% de las causas de inicio de diálisis en los países más desarrollados del mundo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que existen unos factores que van a favorecer el desarrollo de enfermedad renal crónica, pero que esto va a ir integrado en un proceso cardiovascular, renal y metabólico. Por lo tanto, es importante actuar sobre todos estos factores de riesgo para mejorar el pronóstico global del paciente y la persona que vive con diabetes. La mejor forma de prevenir la afectación renal de la diabetes es, en primer lugar, detectándola, mediante una detección precoz, detección mediante la albúmina en orina y el filtrado gomerular estimado. Una sencilla analítica de sangre y orina que debe hacerse todo diabético al menos una vez al año. En segundo lugar, hay que reconocer la enfermedad que figure en los diagnósticos y que no se nos olvide. Pero, absolutamente crucial, son las medidas para mejorar el estilo de vida. Ejercicio físico, no fumar, una dieta equilibrada y adecuada, sobre todo medidas para evitar la obesidad. Hay que tratar el riesgo cardiovascular y controlar de forma óptima las cifras de hipertensión y las cifras de lípidos o colesterol. Hay que tratar de forma óptima los niveles de presión arterial, conseguir al menos menos de 130 o 80 como mínimo. De todas formas, quizá lo más importante, además de las medidas de estilo de vida, es el cumplimiento de todas estas prescripciones de su médico. Gracias por ver el video.